Esta noche, en Enlace México, inicia la próxima semana en Washington las primeras mesas de trabajo rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Jamás confirma la muerte de su líder y reitera su postura de no liberar a los rehenes israelíes hasta que se alcance un alto al fuego. Y en México es un importante problema de salud. Con el tiempo, el número de casos se ha incrementado. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Todo esto y mucho más, aquí, en Enlace México. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, saludarlos y darles la bienvenida a una edición más de su noticiero Enlace México, siempre con lo más importante de lo que sucede en el acontecer noticioso de México y el mundo. Gracias a todos ustedes en la Unión Americana por permitirnos entrar en sus hogares y enlazarse a través de Mexicanal y también a todos ustedes que a través de las distintas redes sociales nos siguen para estar muy bien informados. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter o X, estamos en YouTube, suscríbase, es gratuito. Estamos en Instagram. Le invito a que visite nuestro portal Enlace México punto TV. Y si quieren mandar audios, videos, fotografías, etcétera, utilicen nuestro WhatsApp que está apareciendo 22 27 27 25 56. Como sea, nos encanta siempre saber de ustedes. Nos vamos rápidamente a la información. Vámonos a la información de carácter nacional. Está listo el recuento de lo que consideramos destacado ocurrido este día en nuestro país. El Senado aprobó la convocatoria para la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que la actual presidenta Rosario Piedra Ibarra podrá contender como una participante más, conforme a las reglas que permiten una reelección. En caso de que la presidenta actual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decida participar en el proceso en ejercicio de su derecho para ser considerada para un segundo periodo, podrá registrarse formalmente en el plazo en el que se encuentre abierta la convocatoria y comparecer en igualdad de condiciones que las demás personas candidatas. Señala el documento. Las personas que aspiren a presidir la CNDH tienen desde este 10 al último minuto del 15 de octubre para ingresar su registro ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República. El próximo miércoles comenzarán en Washington las primeras mesas de trabajo rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo reveló el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez. A las mesas de trabajo asistirá a una comisión de la Secretaría de Economía, encabezada por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, y permanecerán tres o cuatro días en Estados Unidos para luego trasladarse a Canadá a fin de establecer una postura más clara. El funcionario destacó que está revisando también el mecanismo laboral para hacerlo más expedito. Y fortalecer la supervisión sobre las empresas que incumplan. Luis Rosendo Gutiérrez remarcó que Estados Unidos está interesado en traer buena parte de sus cadenas de suministro de Asia a la región. Y México tiene todo que ofrecer. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer este viernes que el Gobierno de México tiene un proceso civil que culminará en un juicio en el estado de Florida, en Estados Unidos, para la recuperación de activos contra Genaro García Luna y cómplices, ante las Cortes del Condado de Miami. Dicho juicio se llevará a cabo en 2025. El funcionario señaló que se reclaman más de 600 millones de pesos procedentes del Estado mexicano, a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades. Este viernes 18 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia de preparación de Ismael Elmayo Zambada, a casi tres meses de que fuera detenido en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien lo secuestró en tierras aztecas para entregarlo a las autoridades estadounidenses el jueves 25 de julio. El juez Brian Cogan designó el caso de Elmayo como complejo, y se estableció que no hay impedimento para que se solicite la pena de muerte contra el mexicano. Ismael Zambada, quien fue señalado por el Departamento de Justicia Como uno de los mayores narcotraficantes que ha existido, enfrenta 17 cargos que incluyen delitos de crimen organizado, producción e importación de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, uso de armas de fuego y lavado de dinero. La información de Nuestro México Como cada viernes nos enlazamos hasta la ciudad de Washington DC y le damos la bienvenida a La Voz de América, nuestra asociada que llega con importante información. Bienvenidos, adelante. El asesinato del líder de Hamas, Yaya Sinwar, después de lo que parece haber sido un encuentro fortuito con las fuerzas israelíes, ha despertado nuevas esperanzas en Washington de que el conflicto que ha asolado a Gaza y puesto Oriente Medio al borde de una guerra regional podría dar paso a una posible resolución pacífica. En las horas posteriores a la confirmación israelí de la muerte de Sinwar, el jueves, en un enfrentamiento que tuvo lugar un día antes, altos funcionarios estadounidenses elogiaron el hecho como un logro importante en la lucha contra el terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los periodistas poco después de llegar a Berlín en una visita oficial que este es un buen día para el mundo. El mandatario estadounidense además destacó que era hora de seguir adelante, de que Israel pusiera fin a la guerra y los rehenes regresaran a Gaza. En una declaración separada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó a Sinwar de cruel. Dijo, el mundo es un lugar mejor sin él. Sin embargo, Blinken además prometió que Estados Unidos redoblará sus esfuerzos con sus socios para poner fin a este conflicto, lograr la liberación de todos los rehenes y trazar un nuevo camino para la población de Gaza. Entre tanto, algunos analistas calculan que de los 24 batallones que comandaba Hamas cuando lanzó su ataque terrorista contra Israel el año pasado, 23 han sido destruidos. Las autoridades israelíes afirman haber matado unos 17 mil combatientes de Hamas desde que lanzaron su operación en Gaza. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Excelente, muchísimas gracias a La Voz de América por toda esta información. Saludos cordiales para ustedes. Nos enlazamos con La Voz de América la próxima semana. Y a todos ustedes, paisanos que residen en la costa este de la Unión Americana, saludos desde su tierra. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 26 centavos y a la venta en 20 pesos con 39 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Eduardo Guillén, Erick Huerta y Josefina Medrano. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, por dejarnos sus comentarios, por compartir, por participar. Vamos al corte, seguimos. Al volver, más de mil millones de personas viven en pobreza extrema, afirma Naciones Unidas. Además, constituye una de las primeras causas de muerte por cáncer en la población femenina de 25 años y más. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y, si le parece, hacemos nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1931, muere Thomas Alva Edison, inventor y científico estadounidense. En 1954, sale al mercado la primera radio a transistores, desarrollada por la compañía Texas Instruments. Hoy es Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Hechos y personajes que vale la pena que recordemos y, si no los conocemos, pues también hay que aprenderlos. Siempre es importante aprender algo cada día. Nos vamos ahora, pues como ya es costumbre, a revisar qué pasó en el mundo. Ya revisamos nosotros por ustedes, ya tenemos un recuento preparado de información que creemos que es importante para todos. Un alto cargo político de Hamas, Khalil Al-Hayah, confirmó el viernes la muerte del líder del grupo insurgente palestino, Yaya Sinjar, en una declaración televisada. Al-Hayah reiteró la postura de la milicia de no liberar a los rehenes israelíes capturados en el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel hasta que se alcance un alto el fuego en la guerra que se libra en la franja desde hace más de un año. Esos prisioneros no volverán antes del final de la agresión a Gaza y de la retirada de Gaza, afirmó Hezbollah. El grupo político paramilitar libanés aliado de Hamas, dijo antes el viernes que está entrando en una nueva fase en su lucha contra las tropas invasoras de Israel, mientras la región seguía evaluando el anuncio israelí de la muerte de Sinjuad en el combate contra sus fuerzas en Gaza en la víspera. La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo el viernes que Corea del Norte envió soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, un hecho que podría implicar a un tercer país en el conflicto y agravar el enfrentamiento entre Pyongyang y Occidente. El Servicio Nacional de Inteligencia indicó en un comunicado que buques de la Armada rusa trasladaron a 1.500 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales Norcoreanas a la ciudad portuaria rusa de Vladivostok entre el 8 y el 13 de octubre. Se espera que pronto lleguen más soldados norcoreanos a Rusia, agregó. Los soldados norcoreanos desplegados en Rusia han recibido uniformes del ejército de Moscú, armas y documentos de identificación falsos, explicó la agencia. Actualmente están en bases militares en varias ciudades rusas, añadió apuntando que podrían ser enviados al campo de batalla una vez complementen su formación de adaptación. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido este viernes de que no permitirán que Ucrania adquiera armas nucleares bajo ninguna circunstancia, y en caso de que eso ocurra a subraya, dicha amenaza será respondida adecuadamente. Putin aseguró que el despliegue de armamento nuclear en territorio ucraniano es un viejo anhelo de las autoridades del país vecino. Putin también dijo que es muy difícil y contraproducente poner plazos a este conflicto, más cuando la presencia de la OTAN en los mismos es conocido por todos. Estamos listos para continuar la lucha y lograr la victoria, afirmó. Asimismo, expresó su desconfianza ante la propuesta de paz que llega desde Occidente, no así de las de China y Brasil que consideran equilibradas, y advirtió que Rusia no busca una tregua de una semana o un par de años para que los países de la OTAN se puedan rearmar. Más de mil millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema, más de la mitad de ellas son niños y casi el 40% vive en países vulnerables y asolados por conflictos, de acuerdo con un informe publicado el jueves. El informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de la Universidad de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano señalan también que más del 83% de los pobres viven en zonas rurales y el mismo porcentaje vive en África, Subsahariana y Asia Meridional. El Programa de Naciones Unidas y la Universidad de Oxford publican desde 2010 el Índice de Pobreza Multidimensional, el cual se basa en 10 indicadores, entre ellos la salud, la educación y el nivel de vida. El índice de este año incluye datos de 112 países con una población combinada de 6.300 millones de personas. La información internacional. Y nos vamos ahora a otros temas. Estos son temas de prevención. El día de mañana, 19 de octubre, es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Efectivamente, 19 de octubre. Y es precisamente, es un tema de prevención porque en México es uno de los temas más importantes en cuanto a enfermedades de cáncer en la población femenina de 25 años y más. Es importante que pongamos atención a este tema porque puede salvarnos la vida. Veamos el reportaje. El cáncer número uno es el de mama y luego el cáncer cervicuterino. Tenemos que localizar bien esta enfermedad a las edades correspondientes. El cáncer se genera primero en las células que en situación normal crecen y se dividen para producir nuevas células conforme el cuerpo las necesita. Sin embargo, en ocasiones este proceso ordenado de división de células se descontrola. Varias son las razones que influyen para su formación. Para el cáncer de mama, está directamente relacionado cuando la mujer empieza a arreglar, empieza a tener ciclos menstruales, porque quien regula, quien dirige o causa el cáncer de mama son los estrógenos, que es una hormona femenina. Hemos visto pacientes o niñas que empiezan a arreglar a los 8, a los 9 años. Entonces, esto es un factor de riesgo alto para tener cáncer de mama a edades incluso más tempranas. Para detectar el cáncer de mama, los doctores recomiendan la autoexploración. En el cáncer de mama podemos detectarlo a través de una exploración física que las mujeres debemos hacer por lo menos una vez al mes, entre el día 7 y el día 10, preferentemente antes del inicio del ciclo menstrual. Se solicita, se sugiere que se hagan mastografía a partir de los 40, pero mujeres que tienen factores de riesgo alto deben iniciarse incluso antes el estudio de la mastografía o apoyarse en otro estudio como es el ultrasonido. Los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama son una dieta alta en grasa, la falta de ejercicio y la terapia hormonal de la menopausia, entre otros factores. Cualquier tipo de alimentación artificial, sobre todo por los conservadores o los colorantes que tienen para su conservación, pueden influir en que tengas la aparición de determinados cánceres. ¿Por qué? Porque estos alimentos, estas sustancias químicas provocan cambios celulares que a la larga se van transformando primero en atipias y luego ya en células de tipo maligno. Finalmente, de acuerdo con estudios realizados por académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el cáncer de mama, como de otros tipos, es curable en el 98% de los casos si se detecta a una etapa temprana de su evolución. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ya está la información. Usted sabe que el cáncer de mama es curable siempre y cuando se ha detectado a tiempo, a tiempo. Por favor, hágase sus exámenes preventivos, como siempre le decimos, por lo menos una vez al año. Y si tiene recurrencia, si su familia tiene este tipo de enfermedad, de padecimiento, por generaciones, una vez cada seis meses. Vaya, visite a su médico. Prevenga, por favor, salve su vida. Bien, la terminación 41-22. Saludos enlace México desde Portland, Oregon. Y saludos para la familia Ortega Arguelles, que están en Mixtla, de parte de la familia Becerra Dueñas. Gracias, muchísimas gracias, gracias. Y saludos hasta Portland, en Oregon. Vamos al corte, seguimos. Al regresar, una historia mágica y espeluznante que tiene lugar en la ciudad de Puebla. La leyenda del Callejón del Muerto. Además, llega Explorador, para llevarnos a recordar el tranvía de Veracruz y el café lechero de la parroquia. Estamos de vuelta, continuamos con más. ¿Qué le parece si revisamos el clima para el día de mañana sábado? 83 grados Fahrenheit 28 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana sábado. Mínima 65 Fahrenheit 18 centígrados. Van a tener un día lluvioso. En Los Ángeles, California, se esperan 80 grados Fahrenheit 26 centígrados como temperatura máxima. Y la mínima 56 Fahrenheit 13 centígrados. Van a tener un día soleado. En Nueva York, 73 grados Fahrenheit 22 centígrados será la temperatura máxima. La mínima 49 Fahrenheit 9 grados centígrados. Van a disfrutar de un día soleado. En la ciudad de Puebla, esperamos 23 grados centígrados 75 Fahrenheit como máxima. Mínima 12 centígrados 55 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. El pronóstico meteorológico deseándole un excelente fin de semana. Y bueno, nos vamos ahora a otros temas. Estamos ya en el mes de octubre y seguramente ya vio usted por todos lados las decoraciones de Halloween. Y en México, pues, de una de las grandes festividades de nuestra cultura mexicana, que es, pues, el Día de Muertos, el festejo del Día de Muertos, que de hecho no es un día, es prácticamente toda una semana. Pero, en fin, precisamente como ya estamos en este ambiente, ¿verdad? Les tenemos preparada una leyenda que se originó en nuestra ciudad. Puebla es una ciudad, pues, muy antigua, centenaria, llena de callejones en barrios muy antiguos, sobre todo cuando se inició la construcción de nuestra ciudad. Y que tienen, pues, leyendas espeluznantes. Y bueno, también leyendas que, de alguna manera, han sobrevivido al paso de los años, como es esta, la del Callejón del Muerto. Veamos. Este relato es muy poco conocido en la ciudad de Puebla. Se trata de una historia que ocurrió en el siglo XVIII en el barrio de Analco, en lo que ahora es la calle 12 Sur entre la 3 y 5 Oriente, y que es llamado el Callejón del Muerto. La historia nos remonta al año de 1785, cuando un hombre cruzó por esta calle a las 3 de la mañana, en busca de una partera debido a que su esposa estaba a punto de dar a luz. De pronto, otro hombre se le acercó y le pidió su dinero amenazándolo de muerte. Sin embargo, don Anastasio Priego, hombre acaudalado de la época, desenvainó su espada matando al asaltante. Desde entonces, según cuentan los relatos populares, el alma de este hombre sigue penando hasta nuestros días, apareciéndosele a todas aquellas personas que pasan esta calle, sobre todo durante la madrugada. Han dicho por aquí los vecinos, que porque hubo varios muertos por aquí, o sea, dicen que antes ahí espantaban, se parecía el fantasma, bueno, el muerto, todo eso. A partir de ese momento, al antiguo Callejón de Yesca se le comenzó a llamar el Callejón del Muerto, en el cual fue colocada una cruz en honor al difunto. Mito o realidad, juzgue usted, solo queda como recomendación si tiene pensado pasar por esta calle a muy altas horas de la noche. Bueno, pues ahí está. Ya sabe usted en dónde queda el Callejón del Muerto, aquí en la ciudad de Puebla. Y precisamente en estas fechas, es bonito ir a acercarse al Zócalo de la ciudad de Puebla, porque existe toda una compañía teatral que lo va llevando en todas esas callejones, en todas esas calles que tienen leyendas, que tienen historias, y van recreando esas historias. Entonces, pues pasa un momento muy agradable y además aprende un poquito de historia de nuestra querida Puebla. Pasémonos ahora a otros temas, si le parece. Le damos la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña. Llega como cada viernes con su Explorador. Vamos a ver a dónde nos lleva. Explorador, quien ha ido y no ha probado su famoso café lechero, es como si no hubiera visitado el puerto. El lugar es conocido por su costumbre de solicitar esta especialidad con el tintineo de la cuchara sobre la taza o el vaso. Pero pocos saben la leyenda de los tranvías y el café, que dieron un sentido especial y emotivo a la bebida. Hoy, hablaremos del tranvía de Veracruz y el café lechero de la parroquia. La historia de este café veracruzano, lleva 215 años de existir, fue fundado en 1808. Por este café tradicional e histórico, han pasado una enorme lista de personajes luminosos y oscuros. El flaco de oro Agustín Lara, Porfirio Díaz, presidente de la república, quien se tomó un café lechero antes de embarcarse en el Ipiranga, rumbo al exilio, en París, Francia. Un viaje para nunca jamás volver. Pero la leyenda cuenta que había un tranvía, cuya ruta pasaba por las calles 5 de mayo y en Parán, aproximadamente a las 6 de la mañana. Al acercarse, hacía sonar su campanilla y era señal para que el dueño pidiera a uno de los meseros que saliera a entregarle el café al tranviario sin que éste tuviera que detener la marcha. Así fue por mucho tiempo, hasta que un día dieron más de las 6 de la mañana y el tintineo no se escuchó. Fue entonces que el dueño se enteró del fallecimiento del tranviario. Los comensales y meseros, al saber esto, se pusieron de pie e hicieron sonar sus vasos y tazas con la cuchara como homenaje al tranviario y su costumbre de tomar café con leche a diario. Y hoy, como hace tantos años, en el gran café de la parroquia, se llama a los meseros con el tintineo del vaso para disfrutar el tradicional café lechero de antaño. Explorador Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña. Gracias, como siempre, por tu extraordinario explorador. Nos enlazamos contigo, Julián, la próxima semana. Y con esto llegamos al final de esta edición. Gracias, como siempre, por su compañía. Ivonne Galindo, desde Manhattan. Saluda a su hermano Rafael Galindo y a toda la familia que está en el municipio de Chila de las Flores. Agustín Parada, aquí en la ciudad de Puebla. Saludos a su hermana Mariana Parada Osorio. Ella vive en Los Ángeles. Y saludos para la familia Ortiz Tirado. Están en Queens, Nueva York, de parte de Julián Tirado, desde San Martín, Texmeluca. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, sigan cuidándose muchísimo. Es fin de semana. Disfrute lo más importante que tenemos. Disfrute su familia. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como cada día, aquí en Enlace México. ¡Gracias!